La familia Rivera se encuentra dividida, especialmente desde que hace dos meses se diera a conocer que Johnny, el hermano menor de Chiquis, pidió una auditoría para investigar la labor de su tía Rosy como administradora de la herencia que dejó la diva de la banda. Poco después, se supo que Rosy dejará este trabajo y su reemplazo será su sobrina Jackie, con quien tuvimos la oportunidad de hablar sobre este tema. Obviamente nos interesa tu carrera y todo lo que estás haciendo. Sin embargo, lo más importante ahorita es lo de la albacea, que tú estás preparada para recibir esto. ¿Cómo te llegó? ¿Y si fue algo que tus hermanos apuntaron o fue tu mamá? ¿Cómo se dice? Sí, fue mi mamá. Mi mamá dejó mucho detalle en cómo ella quería las cosas. Finalmente me sentí decidida y lista. Sí, estoy pasando entrenamiento. Estoy aprendiendo mucho. Es mucho trabajo. Es bastante que tuvieron que cuidar mis tíos y aprecio todo el trabajo que ellos hicieron. ¿Quién te está entrenando? Estoy en diferentes juntas, aprendiendo todos los contratos que tienen. Estoy muy enfocada en JRF, es mi pasión, pero también estoy aprendiendo cómo manejarme en todos los... Es mucho, mucho, muchas cosas. Te vimos llorar en un en vivo y dijiste que es muy doloroso para todos ustedes tener quebrada la familia. Ahora que te quedas de alguna manera como albacea, ¿piensas hacer algo para reunir otra vez a tu familia? Muy buena pregunta. Como albacea, creo que no se puede mezclar. Albacea es más negocio y eso es lo que estoy aprendiendo ahorita con mi familia. Es bien doloroso porque yo amo a cada una de las personas y puedo ver el dolor que cargan. Me voy a mantener al margen porque los amo a todos. También me voy a enfocar en el negocio de mi mamá. ¿Has podido conectarte con tu mamá y preguntarle, mamá, ¿por qué yo? ¿Por qué después de mi tía me pusiste familias? ¿Has preguntado a ella en esa conexión que sabemos que tú tienes con ella? ¿En el momento de oración? Sí la he sentido más cerca. No le pregunto por qué, porque confío de que mi mamá a las personas que ella escogió, ella sabía. No puedo decir que le estoy pidiendo, pero es más como que quisiera que ella estuviera aquí. ¿Has encontrado alguna anomalía ahora que has tomado cargo y las cartas en el asunto de todo esto? ¿Has encontrado alguna cosa que está haciendo mal a lo mejor tus tíos ahora tú? ¿Te has dado cuenta o no? No mal. Creo que es una pregunta que no la quiero contestar porque realmente se puede tomar fuera de contexto. Y tengo que ser sabia porque así me tengo que mantener al margen. Tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.